el tierra de color verde y en este caso verde con amarillo el fase o en línea que es el que lleva la corriente positiva que es de color marrón y café y el neutro que sería este color el que devuelve la corriente muy bien tenemos fase tierra neutro comenzamos a desarrollar conectamos entonces fase tierra neutro y vamos a hacer esta parte y comenzamos a conectarla conectamos el tabla tierra conectamos el fase y conectamos el neutro importante que ningún pelito salga hacia afuera como está acá no hay nada afuera absolutamente nada está todo perfecto importante que el cable a tierra quede en el medio no se olviden que el cable a tierra quede en el medio porque si no conecta en otro lado o se juntan los pelitos de los cables que bueno más de un susto se van a ayudar